¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Farming Simulator 2022 Y nada, en el último capítulo terminamos de cosechar el trigo y creo que empezamos con la avena Con la avena o algo de eso Y nada, pues en este vamos a terminar con la avena Si es la avena o lo que estamos luchando, que no me acuerdo si es fijo o la avena la verdad Pero vamos a intentar terminar con ello Así que nada, sin mal, vamos al lío, acabo de grabar el anterior vídeo Bueno, acabo de grabar dos vídeos antes de este El de This One Is Mine y este último del trigo Y ahora voy a darle a este Porque es un día en el que puedo grabar Así que vamos a tope Vale, como veis, estoy dentro del juego, vale Justo donde lo dejé el otro día, la verdad, no me moví más Y nada, vamos a hacer lo siguiente Voy a pillar el remolque Voy a mandar este tractor con el remolque al prado que vamos a cosechar Porque así Si por un casual se llenara Yo podría terminar de acabar esto tranquilamente Y llevar solo la cosechadora a descargar, ¿no? Y ya está Entonces vamos a hacer eso Entonces dejamos este aquí y hacemos Vale, es que este 58 es grande Bueno, hay que llevarlo aquí Más o menos ahí Y nosotros vamos llevando la cosechadora Y ya está Madre mía, qué vuelta me va a dar el trabajador Tirar por aquí, por el centro O bueno Al menos avanzamos, ¿no? Porque es lo que importa Es lo que nos importa, la verdad Y nada Estoy encendiendo el otro ordenador también Porque con el otro ordenador podremos mirar Qué... Qué nos... O sea, qué precios tenemos, ¿no? En cuanto acabamos de cosechar Que yo creo que hoy sí ya Terminamos de cosechar todo esto Y saber si nos renta vender O si nos venta... Nos venta guardar Nos renta guardar O qué es lo que nos renta, ¿no? Así que... Vamos allá En este prado lo malo es que igual Da un poco por el ojete el trabajador Al final Porque al no ser cuadrados los... Los prados estos Pues igual eso Igual nos da un poco por el ojete O bueno, ya veremos, ya veremos A veremos qué es lo que pasa Va, ya tengo la lista de precios abiertos Que lo sepáis Vamos a darle una vuelta a esto Para que le sea más fácil al... No tengo acceso a esta tierra Porque no la he comprado Me cago en la leche Ahí está Para que le sea más fácil al trabajador ¿No? El cosecharla Y no nos ofenda tanto Y pues con un poco de suerte Nos haga el máximo posible Que se agradece, ¿no? Se agradece y mucho Así mientras Pues llega el trabajador ¿No? Ya está llegando ahí Por lo que estoy viendo Vale Vale Entonces este Pongo al otro trabajar Ahora lo que tengo que hacer Es mandarlo al... Al otro campo Voy a ir cosechando este aquí atrás Y lo tenemos que mandar Aquí más o menos Voy a dejar que termine este flete Es que este campo Es un poco porculero Un poco bastante... Porculero Sinceramente Bueno, vamos a intentar Solucionarlo lo mejor posible Este caro En un futuro Este campo Lo puedes hacer Impresionante Mente bien Bueno, claro Este tendríamos que comprarlo Y... Gastar dinero Ahora mismo En esto Es un poco Me... Es un poco Que no hay Vaya No hay dineros No hay dinero Chavales Vamos a intentar dejárselo Lo más fácil posible A que no nos moleste mucho En cuanto empecemos A empagar nosotros Vale Vale Metemos otra para allá Porque quiero empezar Porque quiero empezar por allí Y entonces ya De la que vamos Pues lo llevamos De hecho ¿No? Hemos casuchado Casi todo el prao Un momento Me cago en 10 El otro ayudante Ya terminó de trabajar Por lo tanto Ahora creo que esto Si que va a ir Un poco mejor Más o menos Lo más duro está Lo más duro Lo tenemos hecho Era eso Ahora nos ponemos De aquí para adelante Creo que como mucho Nos dejará un poco ahí Vale Espero que no dé mucho Por culo A ese Trabajador Porque si no Para otra le despido Me cago en 10 Es que hay praos Tío Que en realidad Están para tocar Los huevos Tío Porque no hacen Todos los praos Cuadrados Ya directamente ¿No? O sea Es mi pregunta A ver Si sé que Quedaría Muy minecraft Si hacen Todos los praos Cuadrados Pero Joder Tío O que te haga Una guía Como de la Agricultura Al simulator Tío Que tú mandabas O sea Tú seleccionabas Por ejemplo Este tractor La cosechadora El peine Y el remolque Y se iban Directamente A cosechar De lo que es El prao Bien O sea Sin dejar nada O seleccionabas Este tractor Y un arado Y te lo iba A arar Sin dejar nada Atrás Y joder Tío Yo creo Que es lo lógico ¿No? Que ya debería Tener esa O sea Es que La agricultura Al simulator Que os hablo Es el 2013 Tío Y el farming simulator Estamos hablando De que el 22 No es capaz De tener Una buena IA Que tú Pa' la IA Del farming Bueno Ahora Ahora Porque metieron Lo de Poder enviar A un lugar Al trabajador Pero hasta ahora Hasta ahora Era poner Al trabajador Recto Y ya está Es que me parece Demasiado lamentable Tío Que no hayan Sido capaces De De hacer Una buena IA Aún Y porque Ahora han bajado El esto Que si no Vale Seguimos Pues me parece Muy lamentable Eso La verdad Muy Muy lamentable Vale Vamos por aquí Hostia Tengo que poner La ropa De trabajar A la mano Super importante Me tuvo que quedar En mitad De la relluga Tío Me cago En la leche Mira la que tenemos Aquí liada A ver si lo arreglamos Un poco Para que vamos Así Ahí estamos Es que con la IA Con las O sea Con los avances En tecnología Que hay Deberías Deberías Incluso Que el tío Te venga Y te empaque El prao Sin Sin nada Pero no sé Tío A los del farming Parece que Se la suda Un poco Todo Sinceramente Que tú Que tú puedas Estar haciendo Otras cosas Sabes Porque esto De las fábricas Estaría Muy bien Si tú Tuvieras Una IA Decente Que tú Pudieras Meter un Trabajador Decente Que por ejemplo El trabajador Le pudieran Mandar Con Con Un winch O algo Ir a Ir a Recoger Palets O un Trabajador Con un Tractor A recoger Palets Y otro A cargarte Los palets En el Tractor O cosas Así Sabes Ya una IA Competente Ya Tío Otra Y No Otra Vamos, esto listo, nos hacemos esto, bien. Lo de la cosechadora estará a punto de tener la tolva de grano llena, no le quedará mucho. Ahora mismo estaba medio llena, debe estar a puntito de tener una tolva de grano llena. Miramos esta, y nos queda la última. Y seguimos. Vale. Vamos a tirar estos dos. Ponemos en posición de ca... Bueno, igual este puede ir así, ¿no? No lo sé. Pero ahora hacemos así. Y la guarda esto. Lo enviamos... Aquí. Vale. Vea lo que me ha dejado ahí, tío. Veis, es que es incompetente esta guía. Es muy incompetente, tío. Y eso me da rabia, me da rabia, que sea tan incompetente una guía en este juego. Bueno. Bueno. Esta es la lista de precios. Trigo. Bajísimo. Abena. Abena. 1078. Tabajillo también. Y colza. Bueno, bueno, bueno. La colza está subiendo. Pero aún le queda, aún le queda. Bueno, la colza lleva buena pinta, eh. Ir poco a poco levantando. Bien, no dejamos nada. Bien, no dejamos nada. Un trabajador, tío. ¿Has chocado con Aldi o qué? okos. Oye, acá va. Que aquí llego yo, papá Por cierto, ¿hoy el tío estos dos prados? No, ¿verdad? Ahora sí Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao Oye, está bien Voy a ver, papá No, 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 no No, no, no Creo que no nos da este capítulo A terminar de cosecharlo todo, eh O sea, yo os lo digo Llevamos la mitad y aún no hemos acabado este Así que me da que va a ser para el siguiente ya Terminarlo O sea, yo os lo digo Ya tío, voy a tirar pa lante y ya está Pero ya lo pillaré He dejado la mitad de esta hilera atrás Vale, pillamos esto Y listo Bien, 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 bien Ahora llevamos bien, joder ¿Cuánta nos hace no tener que dar 200 vueltas? Ya lo hemos cagado un poco Vale, aquí, mira Muy bien Retirar a los lagos, bro Voy a hacer así Pillamos esto Esto de aquí que nos falta Un ciervo La cosechadora sigue cosechando Pues que bien quedó ese El bote reviento ¿Os imagináis poder atropellar cuervos, tío? O pegarles con una escopeta a perdigones o algo así Sería todo guapo, eh Contratie el polví este cachín con papá esta no había puesto al menos ahí al principio ahora parece que sí está bloqueado por un objeto joder de verdad bro me cago en mi vida además tú no piensas que nos deja espacio para recoger vamos a hacer lo siguiente ya que eso pillamos aquí y lo llevamos aquí y ya está listo y 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 después mañana domingo si sobra tiempo pues grabamos más bueno grabo uno contándoos alguna anécdota o alguna cosa así seguramente y y vamos avanzando vale lo tenemos casi hecho y ya nos quedan tres pasadas joder tío finaliza arriba me cago en todo que que hambre que tengo también claro desayuné temprano y no comí nada ahí a medio día y y eso pues se nota se nota bastante la verdad poco chustilla eh uff poco chustilla todo eso a ver si nos da tiempo a acabar esto antes de terminar terminar el vídeo lo menos de empacar este prado ¿sabéis? esperemos que sí voy a quitar uno de delante éste no está mal eh no está mal quitar uno de delante ya uff Venga Que terminamos Terminar siempre es importante Vale, nos queda por empacar Todo lo otro Una tolva de grano Medio llena Pero está bien abrir la boca ahora, tío ¿En serio? Vale, esto así Lleamos esto para arriba Vamos a terminar más o menos a la hora, eh Madre mía, ni calculado, tío Si lo calculo no me sale tan bien Si lo calculo no me sale tan bien, gente Ya os lo digo yo Su madre Nos queda recoger todos los fardos también, eh O sea En todos los fardos no lleva poco recogerlos Vale, el otro flete tiene Tiene eso lleno Así que Con esto podemos dar por terminado el vídeo A ver Hacemos así Dejamos el tratorín Ahí adelante Vale, vamos a hacer otra cosa importante Que es Vender esto Devolver todo el préstamo ya Porque hoy ya no nos hace falta más préstamo Vale Quedamos en 50.000 positivos Más el prado ese que cuesta 300 y pico mil Bien, quedamos bastante bien Lo malo es que después Tenemos que comprar El de recoger los fardos, ¿no? Y mañana seguramente O sea, el día siguiente Nos toque comprarnos la de cosechar La de cosechar trigo Que eso es una movida Es una movida de la hostia Bueno, nada Dejamos esto por aquí El siguiente día Pues a ver si nos da tiempo A terminar este prado, ¿no? Así que Nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si da like, comentáis, compartís Os suscribís Se agradece muchísimo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!